¿Qué es la plataforma LAC en las Américas? La página web sirve y servirá para las futuras generaciones de la sociedad civil tengan como un punto de referencia para luchar y para ver que sigan participando las comunidades en la atención de SIDA, TB y Malaria y sobre todo para que los gobiernos tengan una atención especial hacia las poblaciones afectadas y esas poblaciones también desatendidas. Es muy importante el trabajo que han hecho básico, entonces toca a las comunidades utilizarlo y toca a los gobiernos hacer su responsabilidad. ¡Gracias!